¡Pobre! ¡Cuántos, mira! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Oh! ¡Síguelo, síguelo! ¡Vale, dale! ¡Oh! ¡Síguelo, Poi! ¡Síguelo! Dale, dale, dale. ¡Hobre, hobre! ¡Hobre, hobre! ¡Hobre, hobre! ¡Hobre, hobre! ¡Ahí, ahí! ¡Oh! 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 ¡Oh, muy excelente! ¡Ya, ya, ya! no, ya termina eso muy bien excelente sale el siguiente el ganador de esta pelea de la esquina azul, la esquina azul el tercer educado, Moisés 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 salta los calipos no me salto muy muy no me salto no me salto no me salto